¿Qué pasa si los transportistas se vean afectados en su economía? Normal que los propios transportistas se vean afectados en su economía y por tal motivo se vean obligados a este aumento, que al final de cuentas yo creo que afecta precisamente a la clase más desprotegida de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo que suban el pasaje del transporte porque pagan el peor salario mínimo que pagan aquí en Morelia y tantos niños que van a la escuela deberían de cobrarles la mitad o no cobrarles, igual a los adultos mayores. Que estaría bien que se quedara como está, pero mientras la gasolina suba pues tiene que subir el transporte y pues está bien, mientras los conductores pues también nos den un buen servicio, yo creo que es lo mínimo. Pues me parece mal que hayan subido el precio de la gasolina porque con esto nos dan mucho, suben el precio del transporte público. Está mal que suba el precio de las cosas y no suba el precio del salario de las personas. Bueno pues a lo que estamos viendo el aumento de transporte honestamente es algo que es una consecuencia del aumento de la gasolina, obviamente va de la mano y sencillamente esto nos lleva a que van a subir las demás cosas, los más enseres domésticos, y también los productos básicos alimenticios. Desafortunadamente digo es una consecuencia de puede ser un mal gobierno, obviamente digo por ahí desde hace tiempo se veía venir esta parte donde estamos viendo las consecuencias pues del incremento de la gasolina y asimismo el ver que esto va aumentando y la economía pues es la misma prácticamente no solventa en nada los gastos que tenemos. Y ojalá y digo este aumento que tenemos del transporte sea para bien puesto que pues como usuario que soy del diario del transporte lo que he notado pues que también es eficiente, está sucio, está en buenas condiciones y pues deja mucho que desear. Ojalá y este aumento sea para bien y no nada más para, ahora sí que lo que ha estado pasando, estar socavando nuestro salario día con día. En relación a que sube el precio del transporte, bueno este no es muy gravoso un peso, sin embargo ojalá ese peso que están subiendo valga la pena en relación al servicio que dan los transportistas. Yo viajo también en el transporte público desde luego y es pésimo, digo hay excepciones de buen servicio pero regularmente los choferes son irrespetuosos, tal parece que fuera la primera vez que agarran un carro, traen el pasaje para arriba y para abajo a puros jalones por los enfrenones y arrancones que dan. Me ha tocado ver la parte grosera de ellos, que no hay una forma decente de dirigirse a la gente, para él es un servicio. Además una gran mayoría del transporte, principalmente el que yo he usado, traen los virus polarizados y eso desde luego es muy incómodo porque no ves ni a qué altura vas para bajarte oportunamente o pedir la parada y todo. Y bueno, en sí ojalá, ojalá ese peso sirva para que ellos tomen conciencia de que es un servicio que se les está pagando y como tal deben de darlo de calidad.